La promotora de espectáculos JN presenta La noche tenebrosa Noche de Halloween No, no, no Fiesta de disfraces con premios para el mejor disfraz de la noche Será impresionante, emocionante Gran choque de gigantes Este domingo 31 de octubre desde las 6 de la tarde En el local más grande El Encanto de Mina Kilómetro 109 Arenas de Dubai Puerto Maldonado Frente a frente Poder a poder Con un versus de artistas Nacionales e internacionales Perú versus Brasil La revelación del momento desde Río de Janeiro Víctor Núñez Pisadiño La dispensa baladas, amigas, práctica conmigo Porque yo soy tu tipo preferido Por el Perú El grupo más exitoso del año Santía Proyecto Santía Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a romper Proyecto Santía De Tobía Zapasa De Tobía Zapasa Y los reyes de la cumbia romántica Águilas de América Sabes que cuando te vas, te extraño tanto, no hay razón La voz sagrada del Cusco Zulmita Huamán Zulmah Huamán Dientes de envidia De la nada Y maldita Es tu mala suerte Artista invitado Grupo Encantos de Mina Domingo 31 de octubre Seis de la tarde Animación Caramelo Showman En vivo Todo esto y mucho más En el local más grande En Cantos de Mina Kilómetro 109 Arenas de Dubái Puerto Maldonado Contaremos con todos los protocolos de bioseguridad Este evento será una verdadera fiesta Para el recuerdo Con la garantía de producciones GND Y sonido activo Perú Auspicia Radio La Ley 103.5 Hotel Dasha Del kilómetro 110 Botica Señor de Coyoriti Del kilómetro 108 Cebichería Los Delfines Del kilómetro 111 Pollos Bras Pica Sabrosa Del kilómetro 109 Te esperamos No faltes Pasa la voz Jerry Pero al tener Pero al tener